Pues a lo mejor recientemente habéis visto a vuestro vecino que se ha puesto a cultivar borrajas en el balcón o en la terraza y habéis dicho, pero ¿qué está haciendo si esto es para el huerto? Pues no, porque seguro que se ha unido a la iniciativa Borrajas de Balcón y para ello está aquí con nosotros Rubén Martín. Bueno, ¿cómo surge esa iniciativa? ¿Qué tal? Bueno, pues entre Javi Pérez, que es un amigo mío hortelano navarro, y yo pues hemos creado esta iniciativa, como podéis ver, Borrajas de Balcón, y surge de una manera muy tonta, como en las redes sociales, ¿no? Empecé a trabajar en el restaurante con estas borrajas baby, podríamos llamar, y a partir de ahí las que me iban sobrando las plantaba. Él lo vio por las redes y me echó un toque y me dice, oye, ¿te importa si creamos una iniciativa? Ahí así surgió. Claro, porque tú estabas investigando, ¿no? ¿Cómo podríamos adaptar la borraja a otros platos que no sean tan tradicionales? Eso es, trabajamos con Flores Vaznar, ellos nos proporcionan estos planteros y intentamos crear nuevos platos con las borrajas baby. ¿Dónde, qué platos podrían, no sé, dónde las podríamos introducir? Bueno, pues desde comer crudas así tal cual, en tempuras muy finas, en ensaladas incluso. O sea que tiene un punto más de, incluso de alta cocina, que no hace falta que sea esa borraja tradicional a la que estamos acostumbradas. Bueno, y además ahora estamos en temporada para poderla plantar. Justo ahora viene la temporada, por eso aprovechamos un poco también para tenerla en los balcones, ¿no? Nos hablabas de Javier, y es que lo tenemos también aquí con nosotros, también lo queremos que estuviera presente esta otra parte fundamental de este pilar, de esta iniciativa. Javier, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, también tendrás plantadas en tu balcón borrajas ya, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Tenemos ya, yo y todos vecinos y todo el mundo, tenemos todo plantado de borrajas. Hay más borrajas que geraños ya por el pueblo. La borraja, una verdura muy cultivada en toda la ribera del Ebro, ¿no? De ahí esa vinculación entre Navarra y Aragón. Sí, a veces nos apropiamos, ¿no? A veces los de Aragón, pero bueno, los navarricos también tienen su... Anojalgo. Javier, ¿tú qué opinas? Que sí, la verdad es que es de toda la cuna, ¿no? De lo que es la cuenca del Ebro, ¿no? Del Valle del Ebro es una verdura tradicional, típica nuestra. Además, es raro, poco conocida por ahí, porque es un manjar la borraja, ¿no? Pero bueno, por lo menos nos une, entre otras cosas, nos une la borraja. ¿Por qué? ¿Qué cualidades tiene la borraja? Javier, cuéntanos. Javier, cuéntanos. Dime, dime, es que tengo... Dime. ¿Nos escuchas mal? Sí, no, ahora, ahora, si me iba de aquí. Nada, le preguntaba, ¿qué cualidades tiene la borraja? ¿Qué la hace distinta a otras verduras? Pues es una borraja, la borraja es una verdura muy salina. Prácticamente podríamos, a la hora de cocinarla, Rubén se habla mejor que yo, pero se podría llegar a decir que la tratamos como un árbol, por decir, ¿no? Entre comillas, tiene mucha sal, es un producto muy salino. Y sin saberlo, el otro día hablábamos que teníamos... Porque ahí en el movimiento de borrajas de balcón se nos va uniendo amigos, todo el mundo está invitado, ¿no? Y se nos unió una amiga, una nutricionista, y nos explicó todas las propiedades que tenía. Me estuve diciendo, por ejemplo, tiene muchísima vitamina C, que yo no lo sabía, vitamina K, es rica en fósforo, en potasio, o sea, debe tener cualidades, si encima de esta arbuena, para el cuerpo es la hostia, o sea que es lo mejor que hay. Y otra de las cosas de este proyecto es que, bueno, quiere destacar que la borraja es una verdura humilde, pero se pueden hacer muchas cosas como estos platos que estamos viendo aquí, ¿no? O sea, que es muy amplia. Bueno, esto es parte de la iniciativa, ¿no? Animamos a la gente dentro de la cuenta de Instagram a que la gente cocine y nos mande sus platos, sus recetas, y haga sus apuestas con la borraja. Oye, ¿se ha unido ya mucha gente a esta iniciativa? ¿Habéis visto ya mucha borraja en balcones? Pues la verdad que sí, ¿eh? Yo voy repartiendo borrajas y la gente se anima a plantarlas, o sea que muy contentos. Javier, tú que eres hortelano, ¿qué piensas de tener borrajas en el balcón y no en el huerto? Pues cada uno, por lo menos, es una manera de acercar el producto a todo el mundo. Todo el mundo, y menos en las ciudades, no tenéis la capacidad de todo el mundo tener un huerto a mano para poder plantar. Claro. Y al final, pues es lo que decís, para tener geranios en casa, qué mejor que tener una borraja que te la puedes plantar, las cocinas, luego chuculenta, o sea, mejor que la borraja para plantar en casa, ¿no? Además es fácil, es sencillo de plantar una borraja, o sea, necesita como cualquier planta, agua y sol, un poco más, luego dependerá a alguno, a alguno le cantara, a alguno le bailara, eso ya dependerá de cada cual. Claro, pero el cuidado es muy básico de la borraja. Bueno, pues eso, quien nos esté viendo en casi quiera plantar una borraja en su casa, en su balcón, lo puede hacer, siguiendo esas instrucciones que nos decía Javier. Y Rubén, ¿no sé si le has cocinado algo a Javier con borraja ya? Pues de momento no, pero... ¿Cómo no? Porque él cocina muy bien también, entonces tenemos ahí una competición importante. La verdad es que sí, luego a ver si va pasando toda esta historia y nos podemos acercar más, porque la verdad es que ahora estamos un poco divididos con todo este maldito virus. Eso es cierto. Por cierto, Javier, ¿desde que plantas hasta que puedas consumir la borraja, ¿cuánto tiempo pasa? Dependerá cuando lo haces, pero si las borrajas que se estén consumiendo, ya se están consumiendo borrajas que estarían plantadas, vamos a decir, en agosto o así. En verano la borraja sube antes, pero también se sube y se come peor, y en invierno, pues como cualquier producto, le cuesta más. Pero vamos a decir que ahora, en dos o tres meses, desde que plantas, comes borraja. Bueno, Javier, muchísimas gracias por atendernos esta tarde y a seguir con la borraja. Gracias a vosotros. Un saludo a todos. Y Rubén, ya una última pregunta, una idea rápida, un plato que podamos hacer con borraja, así cuatro pinceladitas. Pues mira, muy, muy rápido. Yo ahora, como y que viene el frío, me apetecen mucho las cremas, me gustan mucho las cremitas. Entonces lo que hacemos es aprovechar la parte de la hoja de la borraja, que es normalmente lo que se tira, la escaldamos en agua hirviendo y luego la trituramos. Y esto lo añadimos a una cremita de patata, un puré de patata y tenemos una crema de patata y borraja fenomenal. Y bien rica. Bueno, pues nada, yo creo que nosotros, alguien del equipo, se va a animar a plantar estas borrajas. En la redacción no sé yo, pero bueno, en nuestras casas seguro que sí. Rubén, muchísimas gracias. A vosotros. Nos quedamos con esa iniciativa. Borrascas, uy, borrascas, claro, lo llevo a lo mío. Borrascas de balcón. Encantado, gracias. Hasta luego.